Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento y experiencias alter ego finanzas y otras hierbas el día de hoy tenemos un invitado de 5.900 batallas herbert el error bienvenido herbert hola baro mucho gusto gracias y a herbert siempre lo invito cuando voy a tocar temas a veces complejos el día de hoy vamos a tocar dos temas que podrían considerarse antagónicos antagónicos y sin embargo son primos hermanos herbert cuando a ti te hablan de éxito una persona que ha tenido éxito qué es lo que tú tienes en mente qué significa para ti desde tu perspectiva la palabra éxito primero sin cultivarlo a lo que es para ti y después empezamos a ver realmente lo que la gente puede estar entendiendo como éxito que pueden ser lo mismo o pueden ser cosas diferentes pienso que el concepto personal que yo tengo de repente puede ser un poco distinto para mi éxito lo definiría en dos sentidos autorrealización personal y entregarle al mundo la mejor versión de mí mismo entonces en todo lo que yo hago vamos si tienes que hablar un español simple coloquial para cualquier persona qué significa autorrealización personal según lo que tú estás trasladando para mí es como colmar los sueños como los sueños más nobles por ejemplo por ejemplo si hoy soy una persona pobre y mi sueño es tener un carrito de paletas eso haber logrado ese carrito de paletas y estar vendiendo y eso me autorrealiza estoy teniendo éxito entonces es un éxito en la escala que nos toca vivir porque también para la persona estamos hablando desde la persona o sea obviamente entonces igual si yo lo que quiero como mi éxito está basado por ejemplo y es una pregunta en tener tener no ser tener un vehículo una casa determinado tamaño eso son deseos legítimos yo creo que son deseos legítimos en el tiempo he tenido la dicha de tratar con personas que han tenido una trayectoria de vida admirable rompieron el círculo de la pobreza por ejemplo de la pobreza material de sus familias y realmente alcanzaron cosas muy muy importantes todo mi respeto para esa persona pese a que podría existir cierta pequeña satanización hacia la visión del éxito material pero al menos en esos casos que yo te comento todo todo mi respeto verdad esa persona que primero deseó terminar el bachillerato luego terminó universidad un trabajo un vehículo su casa sacó adelante a sus papás a sus hijos y mucho de esa visión iba ligada a lo material verdad me pero me parece que yo yo lo encuentro de legítimo lo encuentro valioso el dinero es importante totalmente totalmente es importante por ejemplo en algunos casos cuando la gente habla de amor por ejemplo dicen que el dinero no es importante pero con todo respeto yo pienso que aunque sea para salir a comerse un helado necesitas dinero o sea decir no no puedes nadie te va a fiar nada me entiendes es decir no puedes pasar solo caminando con la otra persona viéndose el horizonte tienes que comprar un helado o una soda tienes que comprar algo en algún momento y eso se hace solo con dinero y el dinero se gana solo exacto trabajando o no conozco yo otra manera trabajando produciendo creando riqueza de ese tipo de forma es como que piensas más bien te voy a trasladar algo que yo pienso creo que hoy las redes sociales han puesto como en una palestra todos en las redes sociales su mejor foto su mejor pose el mejor lugar posible que no necesariamente es la casa de la persona el punto es que hoy hoy en las redes sociales todos están como en las playas en carros lujoso entonces en la vida real seamos sinceros eso no es cierto entonces en realidad eso a veces puede empezar a empezar a subir como las expectativas de la masa de la gente el vulgo de lo que es el éxito aunque hay éxito para mí llegar aquí pero todos están llegando hasta acá entonces tengo que llegar hasta acá sino mi vida es un fracaso qué piensas de eso ha tocado varios temas en uno y son bien complejos y aclaremos que el tema de la aspiración o el deseo de una vida mejor siempre ha estado siempre ha estado presente y aún antes mucho antes de temas como toda esa digamos como como esa exhibición verdad de lujo de vida material de éxito todo eso siempre en los grupos pienso en los grupos humanos han existido como banco existido desequilibrios sin citar no voy a citar nombres de centros de estudios específicos pero tengo conocimiento de alguno de alto nivel históricamente ha sido de alto nivel en nuestro país en el que por ejemplo ha coexistido la persona pudiente verdad la persona que digamos ya tiene un patrimonio familiar y que digamos sus necesidades materiales están esencialmente resueltas las suyas y las de cuantas varias generaciones adelante pero están otras personas que también comparten ese mismo ambiente sobre todo escolar pero que lo han hecho lo están haciendo con un enorme esfuerzo o sea con sudor con trabajo y se juntan esos dos mundos yo creo que uno de los temas más retadores de enseñarle a las nuevas generaciones incluso creo que todavía nosotros a nuestra edad es el tema de el comparar el comparar tiene que ser un acto de mucho cuidado porque cada quien tiene su realidad cada quien tiene su historia y pienso que el comparar tiene que ser aprender lo bueno pero tener claro que en ocasiones hay realidades temporales que limitan y que no se puede lograr un determinado hay que encontrar como un sentido en el ser en el ser uno mismo incluso en las limitaciones obviamente tratar de romper ciertas barreras ciertas cosas que como insisto como lo que mencioné hace un momento como el tema de la pobreza material tratar de hacer el mejor esfuerzo insisto por entregar la mejor versión y entregar la mejor versión incluye superar condiciones materiales cuando te escucho solo me recuerdas a Elia Brocatez que es un filósofo ¿algún antepasado que tuve allá por Grecia? en pocas palabras el éxito hay gente que lo liga al matrimonio el éxito hay veces que la gente lo liga al resultado que tienen sus hijos como que hice bien yo siendo un buen padre mucha gente lo liga a la parte material ahora el aspecto comparativo no lo podemos obviar o sea decir siempre por ejemplo yo he escuchado gente que que se divorcia y dicen le fue mal el que dice la gente le fue mal entonces es más visto o mal visto el que se divorcia que el que está casado y que se lo lleva a la gran PU entonces igual en un trabajo tú puedes estar ganando bien o tener un puesto ejecutivo sin tiempo no ves a tu familia o sea con dolor de cabeza en un trabajo que no te gusta y por otro lado puedes tener un trabajo modesto 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 que te dé un ingreso suficiente no para pero vivís una vida alegre una vida tranquila tenés tiempo para otra cosa ¿qué es el éxito entonces al final? o sea decir ¿por qué? porque al final a veces como que la la sociedad nos vende nos vende que el éxito es tener todas estas cosas y hay una presión a veces a veces viene de los hijos a veces viene de la comparación con con alguien que estudió igual que yo y él está mucho mejor que yo o sea todo eso va generando quiera sea o no una condición de depresión mental en la persona porque todos en la vida queremos llegar a hacer algo y resulta que yo veo que todos tienen algo y yo no tengo mucho y experimento ese como ese desequilibrio como dirían los más jóvenes nos sentimos out ¿verdad? no estamos in y hablando de in ¿puede existir el éxito sin fracaso? ¿es posible? ¿es posible llegar a tener éxito sin nunca haber fracasado? hay quienes podrían tener la dicha de yo le llamo tener una una vida como una tendencia lineal creciente ¿verdad? hay quienes conozco casos de ese tipo ¿verdad? sí, sí los hay sí los hay pero yo creo que la normalidad es una ondulación sí tenemos unos batones todos sí de altos y bajos a mí en lo personal me resulta y conozco personas como te repito de esas características aunque no sé a veces la vida aún en esas personas de una tendencia creciente o como lineal como muy armónico en algún momento y no es que uno lo desee pero pueden ocurrir cosas yo ya lo he visto por ejemplo hay personas que tienen una vida así pero de repente algún hecho fortuito quiebra todo ese quiebra esa nota armónica ¿verdad? entonces es como cuando uno dice hey, bienvenido ¿verdad? a la vida de los mortales por decirlo de esa forma bienvenido o sea les ocurre tú hablas de un aspecto ondulatorio y me gusta esa parte yo creo que esos bajoncitos depende cuánto nos van haciendo depende cuánto duren también las ondulaciones no, a veces pueden ser bajonzotes pero lo que te quiero decir es que nos van haciendo la piel un poquito más gruesa eso es cierto entonces eso es cierto con seguridad que si tú vas así y tienes un bajón ya estás más acostumbrado a que si solo vas así y cuando tengas ese bajón puede ser hasta el suelo porque porque estás débil en la parte de carácter porque nunca tuviste un par de zamaquiones que te dijeran hey, mira la vida no es tan perfecta como parece pero entonces creo que en esos momentos generamos carácter y creo también que y lastimosamente los papás y mamás cada vez que tenemos hijos como que les tratamos de evitar esos bajones y al final cuando ellos los tienen solos son más fuertes y más más drásticos yo digo una cosa que ahí tocas el tema de los hijos verdad y obviamente los hijos son como el código más sagrado para uno de padre pero cuando ocurre una crisis cuando ocurre una situación en la que digamos que toda la vida y lo que se se pone como en como en la balanza verdad también pienso una cosa o morimos o sobrevivimos verdad o caemos y nos quedamos o nos levantamos y esa es una decisión estrictamente personal pienso por ejemplo nuestros hijos pienso que podrían llegar a enfrentar alguna situación de ese tipo pero a pesar de todo el amor de toda la incondicionalidad que nosotros le podemos dar a ellos ese es un espacio en el que solamente ellos pueden elegir decidir y actuar ahí no podemos hacer nada ya te hice la pregunta pero te la voy a hacer de otra forma tú estás sentado y ves allá a Herbert Ellberg tú una persona hablando de Herbert Ellberg ¿podrías decir que es una persona exitosa o que es una persona fracasada? antes de que empezáramos hablábamos hablábamos fuera de cámaras y yo te decía en mi caso muy particular o voy a usar otras palabras creo que el éxito ha ido casi muy de la mano también con el fracaso para mí que son son parientes sí son dos caras de la misma moneda la verdad que son dos caras de la misma moneda hay un hay un este detalle yo no soy muy religioso debo reconocerlo en la iglesia católica me llama mucho la atención el tema de la famosa práctica del santo rosario y me llama la atención por dos cosas porque parte de de esa digamos de ese acto cultual se habla de misterios gozosos y se habla de misterios dolorosos que habla digamos de la vida de Cristo y todo eso y yo creo lo mismo que acabo de mencionar hace un momento o sea que al final se muestra o se habla de eso porque son dos caras de la misma moneda o sea la vida es gozo la vida es dolor la vida es éxito la vida es fracaso para no ser tan católico te voy a decir que estás haciendo un análisis muy real de la iglesia en función de la vida real verdad porque a veces la iglesia te muestra un concepto muy religioso pero traído a la vida real es nada más nada más que eso o sea en realidad uno en la vida puede tener éxito en cosas por ejemplo para ti para ti tener un buen carro es sinónimo de éxito no no pero a mí en lo personal no lo es pero 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 para otros sí lo es y lo respeto es subir digamos es decir un asistente y un gerente o un director entre más alto llegues tienes más éxito no no aunque a veces digamos insisto o sea tal vez yo no soy la mejor referencia en ese aspecto al al ser una persona como hablábamos hace un momento fuera de cámaras tal vez con otro hemisferio cerebral predominante a lo mejor cosas que otros le dan una suprema importancia tal vez para mí no lo es tanto pero no quiere decir no quiere decir que no sean cosas valiosas es decir por ejemplo para mí el hecho de construir algo juntos en grupo hacer amigos compartir buenos momentos salir en alter ego por ejemplo salir en alter ego con mi amigo Álvaro Almeida verdad después de haber peleado esta es la 4901 batalla la verdad o sea para mí esas son son las cosas gratificantes pero pero en serio que yo le tengo un enorme respeto al que al que por ejemplo su sueño su el carro del año el viaje a Europa la universidad estadounidense para los hijos o sea yo lo veo bien pues o sea cada quien digamos tiene su su tú tú podías definir si otra gente es exitosa o no o solo uno puede definir todo por un ejemplo para ti yo soy exitoso para mí lo sos para mí lo sos yo siento que sos bastante integral en tu vida en tu trabajo tu familia tu estabilidad tus proyectos el hecho de que no tú podrías ser una persona que que podría mantener como una línea estable en tu vida y no pasa nada verdad pero has decidido por ejemplo con ese proyecto de alter ego por citar digamos como un caso y otras cosas que yo te he visto en el tiempo como meter un poco de estrés a tu vida verdad como meterle un condimento que en algún momento te puedes equilibrar un poco lo que pero yo lo veo bien pues o sea porque creo por la edad que tenemos somos gente de 50 años no somos de las personas que quizás llegamos a la jubilación unos años después y solo estamos esperando de brazos cruzados que nos llegue la muerte yo creo que no vamos a ser tú no sos ese tipo de persona o sea yo creo que hasta donde te den la fuerza vas a tratar de ser una persona valiosa trabajando en lo que uno pueda y en su limitar correcto pero lo que te quiero decir que 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 si veo eso en vos yo si te considero yo si te considero exitoso no dudo que debes de haber cometido tremendos errores no dudo que debes de haber tomado malas decisiones dejarías de ser humano pero en el balance quizás esa es la palabra que hacía falta en el balance en el que se suma lo positivo y se compara con lo negativo yo creo que tienes un balance muy positivo jóvenes personas que nos están viendo por favor no se desconecten estamos en una conversación extremadamente matona el éxito y el fracaso en realidad a veces los pueden ver como cosas completamente diferentes pero van extremadamente de la mano más inclusive de lo que uno piensa por favor no se desconecten aprovechen de darle like aprovechen de suscribirse si no lo han hecho y en un momento regresamos un espacio para que hablemos relajados pero serios alter ego finanzas y otras hierbas bienvenidos a este espacio alter ego financiero y otras hierbas estamos con herbert ellenbrook tocando un tema más bien dos temas que son antagónicos y se complementan el éxito y el fracaso herbert alguna vez has tenido un fracaso que te haya o sea que te haya sentido que sus o sea realmente te hayas desplomado completamente o sea pero desplomado desplomado sí 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 además lo puedo citar sin ningún y yo diría que fue un momento en particular lo recuerdo año 2009 había perdido el empleo comencé a hacer algunos trabajos y todo recuerdo que fui a la esquina de mi casa a hacer algo a un cibercafé ah me tenían que actualizar algo en la laptop fui con tan mala suerte que uno andaba 300 dólares en la bolsa de un trabajo que había efectuado y dos al cibercafé entraron un par de delincuentes que me encañonaron verdad en la pistola en la 100 y no solo me robaron el dinero me robaron la laptop que no era mía la laptop me la habían prestado verdad y yo sin empleo recuerdo que esa vez después de eso obviamente verdad porque no estuvo lejos también de que la persona que me asaltó me golpeara eso hubiera sido el acabose verdad eso hubiera sido el acabose me robaron mis documentos todo en un momento entonces todo eso cuando recién pasó eso me quebró entonces eso me quebró eso me quebró ¿qué sentiste en ese momento? en ese momento así en ese momentito que ya estabas ya estabas jodido sí sentí que me nunca lo olvido de ese momento o sea sin pudor lo digo que me tiré a la cama y me puse a llorar porque sentí que o sea en un momentito o sea el mundo se me había venido se me había venido abajo y agreguemos también de que venía de una ruptura matrimonial entonces este era el caldo perfecto el caldo perfecto para muchas cosas nunca olvido de ese momento porque aprendí mucho de ese momento aprendí creo que dos cosas ¿cómo te levantaste? bueno uno creo que no podía caer más bajo ¿verdad? eso era lo primero ya el suelo ya no se puede sentí que había había llegado un fondo digamos como un poco difícil tres cosas quizás uno el haber tocado quizás un fondo por lo menos para mí creo que hay otros que todavía han descendido más y han logrado emerger o sea mi mayor respeto para eso segundo el instinto de supervivencia que realmente es algo instintivo del ser humano y tercero algo que creo que aprendí mucho y lo comparto con quien tenga la oportunidad de ver este video que cuando las grandes crisis cuando las grandes crisis llegan a la vida de uno de la índole que sea económica profesionales personales emocionales hay que dar un paso a la vez en ese momento desaparece el futuro desaparece todo ese gran plan maestro tipo japoneses que estamos planificando a 40 años largo plazo verdad y todo lo demás ahí desaparece todo eso y solo nos vamos a enfocar en dar el siguiente paso eso a mí me ayudó a sobrevivir y me ha ayudado a sobrevivir en diferentes momentos y en diferentes crisis y lo puedo y lo puedo compartir ahorita que estás hablando de esta proyección yo me acuerdo una vez que a una empresaria una vez que le pregunté que proyecciones de 5 años y ella me contestó no mijo yo ahorita lo que sé eso es lo que voy a vender este mes de ahí para ella ella no me pregunte entonces ¿qué consideras tú que es importante en la levantada? o sea es decir obviamente uno tiene que sacar carácter de flaqueza es verdad claro es así pero ¿qué consideras importante? uno necesita ayuda también a veces o sea no todos podemos hacer las cosas solo no hay gente que no tiene como ese ese grupo de amigos de amistades de familia la famosa contención exactamente la famosa contención que no tiene ni de dónde agarrarse de nada verdad que obviamente termina cayendo más bajo todavía sí entonces ¿tú tenés un grupo de contención? pues yo pienso que sí yo pienso que sí y de hecho de esas caídas pienso que que he ido aprendiendo como a tener la humildad de levantar la mano pedir ayuda a lo cual yo creo que no es nada indigno y he tenido la fortuna de ser ayudado o sea eso 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 así es creo que también necesitamos como una razón de ser o un motivo de vida en ese aspecto los hijos son son un digamos ayudan ¿verdad? dan un norte tremendo tremendo o sea yo sé que yo sé que cuestan cosas cuestan cuestan un montón pero cuestan enojan lo sacan a uno de rabia pero al mismo tiempo o sea realmente viendo la aventura de ser padre les debemos mucho a los hijos yo creo que hay que reivindicarlos a ellos les debemos mucho a los hijos son un motor increíble de vida para toda la vida realmente ¿verdad? más allá digamos de que ¿tú crees que alguien que no tenga hijos? es una pregunta digamos hipotética porque no se puede pensar igual cuando ya se tuvo hijos claro pero ¿crees que alguien que no tenga hijos no tendría la misma fuerza para levantarse que alguien que tenga hijos? todo depende de que esté hecho ¿verdad? yo pienso que sí lo puede tener si encuentra en sí mismo por ejemplo digamos como su razón de ser el impulso yo creo que lo puede digamos que los que somos padres tenemos esa pequeña ventaja tenemos esa pequeña ventaja que tenemos un externo ¿verdad? un rostro en los que nos reflejamos y nos vemos te da un empuje sí, da un empuje poderoso pero yo creo que también hay quienes en la introspección en lo profundo en su ser en su alma en su esencia también pueden encontrar ese combustible esa es la palabra ellos pueden encontrar también ese combustible ok cuando yo he conocido al Herbert de abajo y al Herbert de arriba cuando has estado arriba pregunta a veces se te van las cabras se te suben los humos o has tratado o has tratado de mantenerte ligado a la tierra en función de que o sea hoy que yo estoy mejor debería ayudar a aquellos que en algún momento están bien pero ahorita no lo están o no no, no, no es como tú lo has descrito pies muy puestos en la tierra pues digamos puede estar uno por decirlo así en el Olimpo puede estar uno digamos como en la cresta de la ola pero pero los pies puestos en la tierra y eso que decís de esa época realmente esa época creo que ha sido una de las lecciones más valiosas de mi vida o sea valoro y recuerdo con cariño cualquiera diría que una crisis no debe ser recordada con cariño yo sí la recuerdo con cariño porque esa ley de la vida de hacer el bien de producir el bien que hablamos recuerdo en el primer video que tú me diste la dicha pues producir juntos es una es una ley poderosa del universo entonces las caídas posteriores yo siento que han sido más suaves pero la primera caída fue durísima pero ayudó mucho mira una pregunta ¿por qué por qué mucha gente cuando está en el éxito y eso aplica cantantes ejecutivos políticos ¿por qué cuando la gente tiene opulencia está en el éxito no se me viene otra palabra a la mente o sea la palabra es un poco fuerte pero es ¿por qué por qué por qué empiezan a sentirse que como que solo ahí van a estar y solo y eso y eso aplica a un sinfín de carreras ¿verdad? a gente que son empresarios de alto nivel cantantes por ejemplo cuando todo lo que sacan todo les pega se empiezan a desubicar y empiezan a actuar como que si fueran seres de otro planeta a veces yo he escuchado mucho que hay gente que no quiere hacer cosas porque le tiene miedo al éxito porque el éxito conlleva también una responsabilidad es correcto entonces cuando tú tienes mucho cuando tú tienes todo cuando tienes dinero tienes propiedades todos quieren estar contigo ahí es cuando tú debes demostrar una fortaleza en tu carácter y no dejarte llevar por las banalidades sin embargo sin embargo casi nunca sucede ¿por qué? ¿qué sucede? ¿qué pasa en el ser humano? ¿por qué somos tan desde tu perspectiva tan tan fácilmente dominados cuando estamos en una cúspide empezamos a perder todo lo que hemos hablado todos los valores todas las cosas que perdonamos como que nunca hubieran estado ¿por qué? es difícil es decir no podría simplificar en decir que es un tema de inteligencia emocional quizás habría que estar en la piel de la otra persona como para entenderlo sí creo algo en el tema de un excelente filtro la calidad humana creo que esa es la palabra que tenía que mencionar hay un excelente filtro de la calidad humana denle a una persona una cuota de poder y veamos cómo se comporta ahí va a revelar su verdadera naturaleza y hay gente que con un poquitito de poder sacan todo el sapán que llevan dentro exacto entonces yo creo que si queremos revelar la verdadera naturaleza de una persona pasa mucho por ahí con cuotas de poder y estamos hablando de poder estatus todo ese tipo de cosas y veamos cómo se comporta si conserva su esencia los pies en la tierra como lo dijiste hace un momento la visión de ayudar a los suyos a los demás obviamente de cumplir efectivamente pues lo que se le encomienda generar riqueza valor agregado y todo ese tipo de cosas yo creo que está bien verdad pero si ya eso se va deformando si eso se va deformando entonces creo que estamos hablando de otra calidad humana pero hay mucha gente que sencillamente no le da importancia al tema de calidad humana las famosas habilidades blandas ahí entramos ya a otro terreno pero mira yo a veces creo y tú tú dices por ahí creo que a veces para poder ser una buena persona exitosa necesitas tener haber tenido tus buenos fracasos tus buenos rebalones que te dan a entender la situación de lo que es el éxito y la responsabilidad que se conlleva porque a veces si no te has caído nunca o sea no sabes lo que es estar en una situación difícil y una situación en la cual tú eres el que necesita ser ayudado y no ayudar y reconocer que una persona necesita ayuda y que necesita la mano de otra persona para levantarse y para poder agarrar rumbo a veces a veces nos cuesta nosotros a los seres humanos hay un orgullo 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 peor si estuvimos bien arriba el orgullo más fuerte todavía en que ni siquiera hasta abajo sino que un bajoncito ya no no lo queremos admitir ¿verdad? entonces ahí no sé creo que en algún momento siempre lo he pensado en la primaria en la secundaria en la preparatoria en la universidad en todo en algún momento en la educación deberían de reforzarnos algo que tenga que ver con esa línea de ser personas de ser humanos de que tú puedes tener un Ferrari y yo tengo un carro estartalado pero al final de cuentas cuando vamos a comer si tú ves que yo no tengo dinero pues me invitas sin hacerme sentir mal esas cosas creo que no sé se han perdido y han hecho eso es calidad humana eso es calidad humana eso es cuido de la autoestima eso es eso es el es como descubrir el valor personal vuelvo y comparto de las experiencias personales yo creo que una de las cosas que más se aprende en el fracaso es el tema del cuido de la valía personal o sea eso está digamos por encima del bien y del mal por ponerlo de esa forma la valía o sea me pasó esto sigo siendo valioso estoy en lo alto sigo siendo valioso estoy en lo bajo sigo siendo valioso estoy en el punto medio sigo siendo valioso o sea tener esa 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 sensación o esa actitud de la valía personal creo que también es otro salvavidas de supervivencia y de tener los pies puestos en la tierra como tú bien lo dijiste en realidad todo eso que hemos conversado Herbert nos hace pienso yo desde una perspectiva una reflexión en que en primer lugar creo que en la casa primero y después en la escuela se debería de fortalecer esa parte de autoestima y valores que conducen a las personas a que cuando tengan éxito sepan lidiar con esas condiciones de éxito en cualquier rama ¿verdad? en cualquier rama si tú llegas a ser un gran empresario llegas a ser un gran cantante o llegas a un puesto político de alta índole todo aquello que conlleva poder o dinero deberíamos en algún momento de que nos enseñaran a poder manejar esa situación igualmente cuando tienes un bajón cuando tienes una caída hay gente que se cae así pero ellos se caen hasta acá o sea porque la autoestima está muy lastimada y es bien fácil que tengan una caída así entonces no sé desde tu perspectiva ¿qué crees que podríamos hacer? me gustaría como para ir cerrando ¿qué podríamos hacer o qué se podría hacer en una sociedad para poder ayudar a que la gente que tenga éxito primero no se le pelen los cables además que compartan un poco de esos que tienen y a la inversa aquellos que fracasan o que caen porque no son fracasos sino que a veces son caídas no se caigan estrepitosamente sepan levantar y que haya empatía entre la gente en ver a un caído y extenderle la mano ¿qué se puede hacer? o no se puede hacer nada sí se puede hacer o es la humanidad y chingue su madre ¿no? no pregunto no, pero lo que sí es cierto es que yo creo que hay un vacío en la currícula educativa al respecto el tema del cuido de las emociones la valoración del yo esos temas son digamos están vacíos en esos temas no se está trabajando lo suficiente muchos decimos ok es la familia pero creo que en ocasiones tampoco la familia tiene como la preparación porque es cierto hay amor puede haber amor ¿dónde hay? ¿dónde hay amor? porque a veces ni en la familia se puede encontrar amor hablemos la verdad pero donde sí lo hay eso yo le llamo ya es como el trabajo fino trabajar las emociones es fino y yo creo que tenemos ese vacío educativo pienso que en algún momento y ahí está todo ese universo por ejemplo de profesionales los psicólogos no siempre bien valorados como se lo merecerían porque si yo tengo una herida externa obviamente corro al médico pero qué pasa y se ve además ajá se ve ese evidente y corro a atenderlo pero qué pasa con las heridas del alma qué pasa con las heridas de la mente en ese aspecto sí tenemos un vacío y deberíamos de quitarnos ya la etiqueta de locura asociada con la atención psicológica todos necesitamos atención psicológica y el tema del cuido de las emociones la valía la estima la resiliencia el manejar el éxito el éxito digamos en el concepto convencional tiene que ser visto desde esa perspectiva se necesita como más un trabajo más más sistemático más sustentado al respecto de lo contrario pues básicamente nos volvemos esencialmente tecnócratas dominamos nuestra técnica tenemos habilidades duras pero nuestras emociones y todos esos detalles de los que hemos hablado en esta excelente conversación esos no están y a veces no sabemos cómo formarlos y trabajarlos Gerber muchas gracias por haber participado en este programa te deseo muchos éxitos pocos fracasos verdad y los éxitos que sean como tú los percibís que te den felicidad mis mejores deseos de verdad muchas gracias eres siempre un invitado gracias a los que viene a hablar cosas a veces complicadas complejas te agradezco infinitamente este tema lo quería tocar desde hace rato es un tema un poquito complejo es bastante complejo y todavía da para varios programas más pero definitivamente creo que mandamos un mensaje importante a la población mandamos un mensaje importante a las personas que nos están escuchando pongan los pies en la tierra el éxito no lo valoren solo en la parte económica también tiene varios contextos y hay que ser felices y si bien el dinero el dinero ayuda pero no lo es todo el dinero no debería ser la razón misma de la felicidad correcto Herbert muchas gracias gracias y jóvenes por favor recuerden darle like suscribirse compartirlo que es gratis también y vamos a estar sacando más contenidos de calidad como este nos vemos a la próxima a la próxima e y ¡Suscríbete!